Hoy, el carné por puntos cumple su quinto aniversario. No por ello, la polémica ha disminuido. Defensores y detractores de este sistema dan su opinión al respecto. Desde RAC, aseguran que la instauración del carné ha marcado un antes y un después en la seguridad vial. Que entró en vigor en julio de 2006, las cifras hablan por sí solas. El número de muertos entre julio de 2006 y julio de 2011 ha pasado de prácticamente 3.300 a 1.600. Se ha reducido a la mitad el número de muertos, con lo cual el impacto que ha tenido ha sido muy positivo. Porque en un breve periodo de tiempo, cinco años, se ha hecho una grandísima reducción. La más grande de la historia del tráfico en España. Por su parte, desde la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, aseguran que el carné ha estado lleno de irregularidades y no está demostrado su eficacia. No se entiende muy bien por qué ahora se quiere hacer un balance atribuyendo todos los éxitos de la reducción de víctimas que se han producido, y es verdad, en nuestras carreteras a una sola medida. Porque el carné por puntos no está demostrado que haya sido eficaz en la reducción de las víctimas de la carretera. Arnaldo, sobre allá que no se tiene en cuenta qué se debe hacer con aquellos conductores que conducen sin carne o qué sucede con los conductores extranjeros. Desde automovilistas, insisten en que no hay igualdad en el tratamiento de los distintos conductores.